Que bobo, que bobo, hueso chingada madre Se enojará la leona si voy y bailo con una plebona de estas Gato madre, ah que hueso chingada madre, chingueso madre Ay voy a ir a bailar con lo verga que duerma con el chalino a la verga Vámonos hueso chingada madre